Muy buenos días, tengan todos y todas. Le doy mis más sinceras gracias por esta invitación a esta vigésima octava jornada científica, doctor Arnoldo Gabaldón. Jornadas que se han mantenido desde la creación de la cátedra doctor Arnoldo Gabaldón. Me han invitado a hablarles sobre lo que son las ideas gabaldonianas de la acción popular, la acción sanitaria. Bueno, para hablarles de la acción sanitaria, quise escoger un contexto que va desde el año 1936 hasta la época en que el doctor Gabaldón fue ministro de Sanidad y Asistencia Social y pudo cumplir su gran sueño de la creación de la Dirección General de Malariología y Saneamiento Ambiental. Veamos brevemente qué teníamos para el año 1936. Una vez que el doctor Gabaldón se preparó en su vida profesional para asumir esta gran responsabilidad, inició sus actividades, bueno, no habiendo nada, sino simplemente le dieron su nombramiento y la misma secretaria fue, le redactó el nombramiento que escogió en ese momento, bueno, y arrancó su función. El panorama de ese entonces era que la malaria estaba causando muerte cada dos horas moría un venezolano y la tasa de mortalidad por malaria era de 164 por 100 mil habitantes. El doctor Gabaldón arranca inmediatamente con sus labores tanto en la parte de las de las actividades de campo como en la formación para formar los expertos malariólogos con un eslogan muy sencillo pero muy contundente y que dio un resultado extraordinario. El eslogan era enseñanza, estudios como sinónimo de investigación y control. Enseñanza, estudio y control. Y arrancaron de inmediato con las labores de ingeniería antimalárica con dos estaciones de campo, una en Puerto Cabello y una acá en Maracay. Y arrancaron sus labores así como la formación del personal técnico de inspectores, topógrafos y los primeros profesionales que fueron reclutados, unos cuatro médicos y unos diez ingenieros y se arrancó aquella actividad. Bueno, ya para el año cuarenta y uno, que fue un año de un gran encuentro nacional, las primeras reuniones, allí el doctor Gabaldón se da cuenta que les hacía falta algo, le hacía falta una bandera, una bandera para irla colocando en todos aquellos territorios que estaban dejando libre de malaria. Pero junto a esta bandera, la bandera de la malariología, conjuntamente también ya la experiencia había mostrado que se tenía que construir un espíritu de cuerpo, un espíritu de cuerpo que consistía en el trabajo con constancia, exactitud e interés y el aprecio entre los compañeros de trabajo con la colaboración, la estimación y la lealtad. En esa bandera, el doctor Gabaldón, hasta ese momento, se da cuenta que habían tres funciones elementales, el trabajo de los médicos, el trabajo de los ingenieros y el trabajo de las personas que tenían que ver con los aspectos administrativos y de los auxilios a los trabajadores en el campo de oficina. Entonces, él idea tres estrellas rojas, cada estrella con seis picos y estos seis picos son tres para el trabajo con constancia, exactitud e interés y tres picos para el trabajo entre los compañeros con estima, colaboración y lealtad. Bueno, así, bueno, siguen adelante con esta gran labor, con mucho denuedo, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. En el año 1944, se dicta en Venezuela el primer posgrado internacional de malaria. Este posgrado fue ideado para llevar a los otros países hermanos latinoamericanos, los éxitos que se estaban ya demostrando en Venezuela, compartir con los países hermanos. Y aquí el doctor Gabaldón hace honra a nuestro libertador con la integración latinoamericana, un hecho que pocas veces se ha reconocido en nuestra historia. Ya en plena guerra mundial, en ese entonces, la primera guerra mundial, Gabaldón se entera que habían utilizado un producto a través de un amigo con el cual él compartió en Estados Unidos en su época de estudiante y aparece el famoso DDT que Gabaldón busca la manera de traerlo a Venezuela y lo inicia justamente en una de las comunidades que tenía un crecimiento negativo, es decir, eran más los que morían que los que nacían. Y el 2 de diciembre de 1945 se da inicio a la campaña de erradicación de la malaria con DDT allá en Morón, Estado Carabó. 2 de diciembre de 1945. La campaña de erradicación se basaba en el rozamiento intradomiciliario en forma total, completa, suficiente y regular. Total la totalidad de las casas, completa todos los espacios rociables donde se podrían parar los mosquitos, regular porque era a ciclo, si eran a 3, a 4, a 6 meses, eso era riguroso. Total, suficiente por cuanto tenía que colocarse la dosis exacta por metro cuadrado de superficie. Bueno, esta labor iniciada en 1945 fue contundente. La malaria pronto pues cayó en crisis y se vio pues que era un éxito total. El doctor Gabaldón con sus ideas del saneamiento integral se dio cuenta que había muchos problemas en el campo conexo al de la malaria como eran las gastroenteritis, las comunidades pequeñas no estaban asistidas y logra pues a través de un convenio con la OSIS promovido desde el Ministerio de Sanidad y Existencia Social un aporte para crear un fondo para construir pequeños acueductos rurales y se inicia así en el año 1946 el programa de acueductos rurales. Es decir, el doctor Gabaldón ya comenzó a ampliar sus actividades de acción sanitaria, de saneamiento del medio. En el año 1948, bueno, fue un año importantísimo porque es el quiebre, es el punto de inflexión. Gabaldón se da cuenta que la malaria es erradicable, la malaria había caído en crisis, ya la mortalidad había bajado prácticamente a cero y entonces él hace una gran reflexión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este equipo de malariaólogos? Tienen que estar ocupados en otros controles y entonces voltea hacia otras enfermedades metaxénicas, piensa en chaga, piensa en parasitosis, piensa en dengue, en el control de la Aedes aegypti, piensa en el control de las moscas que estaban causando tantos problemas con la gastroenteritis, piensa en una asistencia técnica para mejorar el rancho venezolano y poner un laboratorio de ensayo de materiales autóctono para ir resolviendo problemas. Bueno, esto lleva a Gabaldón a pensar que había que aplicar una política que él llamó política de ocupación de los espacios vacíos, es decir, aquellas actividades que nadie las tomaba en cuenta pero que eran necesarias para la salud integral, para la asistencia social, él comenzó a ocupar esos espacios. Le da también mucha importancia a la parte educativa de asistencia directa a las familias en el campo, el mejoramiento de la vivienda, porque la vivienda además cuando ya se vio el progreso del control en la malaria, la población comenzó a crecer y cómo se le hacía frente a ese déficit de vivienda, construyendo una casa, el famoso rancho, pero el rancho, siempre él nos habló que el rancho respondía más a una respuesta cultural que económica. ¿Por qué? Porque era nuestra herencia afroindígena y era lo que sabíamos hacer. Sin embargo, el rancho todavía se convierte en dos problemas. Uno, porque las superficies no eran buenas para rociar y otra porque se convierte en el refugio del chipo, transmisor del mar de Chaga. Y por otro lado, las excretas no tenían una correcta disposición y comienza entonces a dar la importancia a la construcción de electrina. Es decir, amplía el rango de acción de las acciones sanitarias para una salud integral de las poblaciones menores de dos mil y de mil habitantes hacia abajo. Bueno, en esa décadas que va, perdón, en esos dos años siguientes, 49 y 50, esta política se consolida. Y vemos entonces que por ese cambio hacia otras enfermedades metaxénicas, en el año 1950, el posgrado ya no era solo para malaria, sino que había que incluir las otras enfermedades y había que estudiar muy bien su epidemiología, tomando como base el estudio exhaustivo que se hacía en la epidemiología de la malaria, luego se extendía hacia las otras enfermedades para comprender bien aquellas condiciones, ¿verdad?, en que se daban. Bueno, así entonces el posgrado pasa a llamarse posgrado internacional de malaria y otras enfermedades metaxénicas. Del año 50 al 58, por supuesto, hay una consolidación en la erradicación de la malaria. Ya aproximadamente se habían saneado más de 200 mil kilómetros cuadrados de malaria. Y vamos avanzando, los acueductos comienzan a construirse ya en mayor escala. En asociaciones con las gobernaciones de estado, en algunos casos con alcaldía, se incorpora la participación comunitaria en esa serie de actividades. Y llegamos al año 1958, cuando una vez se dan las condiciones para el comienzo de la democracia en Venezuela, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural. Un gran éxito y comienza así fue una política agresiva, ¿verdad?, para sustituir al rancho venezolano por una vivienda higiénica que dé las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene y consolide a la familia del medio rural venezolano que estaban abandonados. En el en este mismo año, en 1960, que está también en rojo, lo puse en rojo, es porque quiero resaltar acá que es cuando se crea la Dirección General de Malariología y Sanamiento Ambiental, que fue la gran obra con la cual soñó el doctor Arnoldo Gabaldón tener dentro del Ministerio de Sanidad o de Salud, si queremos decir, una institución que fuese capaz de dar la atención al medio ambiente donde vive el humano, que es tan importante como la otra parte de la medicina curativa. Entonces, él ve, porque en ese momento Venezuela se pone a la a la par de los países más avanzados, igualmente recibió muchas felicitaciones entre ellas de los Estados Unidos, porque tenía una institución para atender esto tal cual como ellos también la tenía allá, aunque Gabaldón realmente se adelantó en muchos otros países. Bueno, el posgrado entonces por este gran avance ya no es de malares y otras enfermedades metaxénicas, sino que se le da una cobertura mucho más amplia y es posgrado internacional de malaria y saneamiento ambiental. El doctor Gabaldón es ministro de Sanidad y Asistencia Social y logra, logra, verdad, darle énfasis a todos los programas y además de la acción sanitaria en el medio rural, da pie a otros aspectos muy importantes como la medicina simplificada. El doctor Gabaldón allí se adelanta incluso al concepto de salud aprobado posteriormente, se adelanta a la vivienda, digamos, la vivienda sana que se habla después, a la vivienda saludable que se le dio mucha importancia en la década de las ochenta, pero que Gabaldón la venía trabajando desde el año mil novecientos cuarenta y ocho, luego con un programa en el cincuenta y ocho y da pues la amplitud a todos los programas que se requieren para una acción sanitaria contundente que elimine todos los agentes morbígenos, que dé un ambiente saludable, un hábitat vivible, este, eso que hoy llamamos el buen vivir, verdad, dentro de un espacio cómodo que facilite las relaciones humanas, la interrelación social y que facilite la realización de las actividades psíquicas del ser humano. Pero veamos este qué quiere, cómo se define la acción sanitaria en la cual el doctor Gabaldón puso en práctica. La acción sanitaria, es decir, las funciones de gobierno dirigidas a atender la preservación, la restitución y la promoción de la salud, se llevan a cabo en dos grandes grupos de medidas. Primero, las que son desarrolladas sobre el hombre, sobre el ser humano, las cuales constituyen la medicina en sus ramas preventiva, curativa y constructiva de la salud. Y las otras que son las desarrolladas sobre el medio habitado por el hombre, constituidas por diferentes actividades de saneamiento ambiental. Esto lo dio a conocer Gabaldón, en su carta mensual como ministro de diciembre de 1960. En la siguiente, en esta lámina, podemos ver cómo se desglosa ese pensamiento, el pensamiento gabardoniano de la acción sanitaria. Las dos grupos de medida, las desarrolladas sobre el ser humano, que constituyen la medicina preventiva, curativa, constructiva y las medidas desarrolladas sobre el medio habitado, que son las medidas para hacer el saneamiento ambiental o hacer el ambiente salubre, apropiado y adecuado. ¿Qué había en ese momento? Como dije anteriormente, en el año 1936, que se fue corriendo en el tiempo porque las actividades a veces no se daban en la cobertura total y contundente con que aspira cualquier salubrista. Había estas tres cosas que uno se pregunta y estas cuatro cosas, perdón, prevalecen aún hoy. Porque cuando se crea el Ministerio de Sanidad de Asistencia Social, una de las cosas que discutía el doctor Enrique Tejera Guevara con su equipo, y que por supuesto Gabaldón fue formado también por el doctor Enrique Tejera y él lo consideraba su segundo padre. Bueno, estas eran las cosas que había que vencer. La enfermedad, la suciedad, la indigencia y la ignorancia. Yo escuché al doctor Gabaldón decir, bueno, la enfermedad obviamente nos tocaba a nosotros y la enfrentamos y asesoramos y dimos todos los lineamientos posibles para acabar con la enfermedad. Hicimos todo el esfuerzo humanamente posible. La suciedad, con nuestro asesoramiento, nosotros, digamos, el Ministerio fue pionero, junto con, por ejemplo, con la Alcaldía del Sur y la de Caracas, los primeros sistemas de recolección y disposición de basura fueron asesorados por la malariología, por el Ministerio de Sanidad. Se suponía que la ignorancia era un trabajo del Ministerio de Educación y la indigencia, bueno, que tiene que ver un poco con la parte económica, los ministerios de la economía, pero en definitiva lo que quiero significar que esos cuatro males había que vencerlos con una unión nacional y cada quien que asumiera sus responsabilidades. Veamos con más detalles los siguientes. Ok. Bueno, aquí tenemos medidas aplicadas al medio para convertirlo, que son las que corresponden al saneamiento ambiental, que es, digamos, el fuerte de la dirección de malariología o el Ministerio de Salud en esta parte que le correspondió llevar adelante al doctor Gabaldón. El doctor Gabaldón, en su definición de saneamiento ambiental, dice que son todas aquellas medidas aplicadas al ambiente para convertirlo en salubre, agradable y apropiado. ¿Qué significa salubre? Es la eliminación total de aquellos agentes morbígenos, biológicos, físicos y químicos que causan daño a la salud. ¿Qué significa un ambiente agradable? Aquel ambiente que pueda permitir el placer y la satisfacción de las necesidades fisiológicas y psíquicas. Recuerden a la pirámide de Maslow. Esa satisfacción que da la vida, eso lo permite un ambiente agradable. Es decir, había un eslogan también del doctor Gabaldón que el ambiente debe permitir la realización psíquica de todas aquellas personas productivas, sanas, porque el ambiente debe facilitar eso. Pero si el ambiente es hostil, bueno, imagínense, los que tienen predisposición a ciertas enfermedades se desatan. El ambiente tiene que ser apropiado para que tengan las personas la oportunidad de desarrollarse socialmente, tengan su realización social, puedan vivir en sana convivencia, permitan las relaciones humanas y puedan tener un hábitat apropiado, digno de toda persona. Esto es importantísimo comprenderlo porque muchas veces se nos criticaba injustamente por qué el Ministerio de Salud tenía programas como el de vivienda rural. Entonces, las direcciones que se crearon dentro de esa dirección de malariología y saneamiento ambiental para darle cobertura a estas dos zonas, tanto las rurales como la urbana, y eso es la importancia de la Dirección General de Malariología, que había unos programas que eran netamente rurales, que nosotros decíamos las endemias rurales. Y ahí se englobaban todo, todas las enfermedades metaxénicas, malaria, chaga, incluso ahí también estaban las parasitosis, la bilarsia, etcétera, etcétera. La vivienda, porque la vivienda tenía dos propósitos muy claros, que tampoco eso se entendía. La vivienda rural que hacía el Ministerio de Salud no era una solución de techo, y eso hoy día se sigue confundiendo. Señores, por favor, la vivienda para la gente humilde, la vivienda para la gente de los campos, de las barriadas en nuestras ciudades, es una vivienda que tiene un doble sentido. Uno, la eliminación de muchos agentes, como ya hablamos, morbígenos, para la salud, pero tiene el otro componente, que es el social, que es la realización social, que da la estabilidad, eso que por ahí se llama en hábitat, la labilidad del hombre en la vivienda, que por eso es que el ambiente externo tiene que ser digno también para poderse realizar. Es decir, además se perseguía la estabilidad de la familia, se le daba preponderancia, mayor importancia a las damas, a las mujeres, para que tuviesen su vivienda propia y los niños no estuviesen abandonados, tuviesen un hogar. Y los acueductos rurales que permitía, ¿verdad? La limpieza, la higiene, el aseo. El eslogan nuestro en acueducto era el acueducto, el agua dentro de la vivienda, de buena calidad y en cantidad suficiente. A veces discutíamos que era a lo mejor un poco mejor cantidad que calidad, porque la cantidad te permitía la limpieza de los patios, de todas aquellas cosas que podían contaminar y la calidad tú la podías suplir, digamos, hirviendo el agua, por ejemplo. Bueno, esos son eslogan y que uno lo apasiona, porque quienes tuvimos la oportunidad de llevar a cabo estos programas, nos enfrentamos más de una vez con muchos enemigos, echándonos en cara que Salud no tenía por qué construir obras, cosas que aún persisten, lamentablemente aún persisten y no entienden esto de la idea gabaldoniana del saneamiento integral. En las zonas urbanas también es algo parecido, la ingeniería sanitaria que incluso es más vieja que la malariología. En el año 36, y cuando se funda la malariología, ya ingeniería sanitaria existía, que venía desde el principio del siglo XX. Bueno, aquí tiene que ver entonces con toda la salud ambiental urbana, los drenajes, la recolección y disposición de basura, el control sanitario de los proyectos, la higiene y salud ocupacional. Bueno, y todas esas cosas, las radiofísicas sanitarias, el control en los hospitales, de los desechos químicos peligrosos, todas esas cosas que tienen que ver con la ingeniería sanitaria estaban englobados en esa dirección de ingeniería sanitaria. Esto, señores, es la gran obra en chiquito que nos dejó el doctor Arnoldo Gabaldón. Pero sigamos adelante con lo siguiente. La visión futurista y de avanzada con su política sanitaria. Yo dejé a propósito estas ideas gabaldonianas de la política sanitaria y de su acción sanitaria hasta su época de ministro, porque luego Gabaldón tiene una gran labor como asesor. Luego se va a principios de los años 70 a Caracas y monta su laboratorio sobre estudios de malaria, para estudiar la malaria aviaria, que sirviera como base de referencia y mantener actualizados los estudios en malaria para cualquier brote, cualquier cosa que surgiera. Y luego se da esa tarea de explorar otros campos, asesorada en la parte educativa. Fue una persona muy preocupada por la educación en Venezuela. Tenía un eslogan que siempre lo recuerdo, que decía hay que ir de lienzo a seda, jamás de seda a lienzo. Es decir, hay que ir de menor a mayor, hay que ir mejorando constantemente y tal vez sea, digamos, el estímulo sea la recomendación más importante para estos jóvenes médicos, ingenieros y de otras profesiones que están incursionando en salud, que tengan arrojo, que tengan denuedo, que tengan dedicación, pasión por las cosas que tienen que ver con nuestra salud. Bueno, veamos rápidamente. El doctor Gabaldón se enfrenta a la Organización Mundial de Salud cuando esta Organización Mundial propone eliminar el equipo de erradicación de malaria y dice textualmente el doctor Gabaldón, la Organización Mundial de la Salud no debe tener por objetivo únicamente la erradicación de la malaria de un país, sino el mejoramiento de las condiciones que afectan la salud. Doctor Anólogo Gabaldón se sentió. Para este momento el doctor Gabaldón era asesor de la Organización Mundial de la Salud y acababa de venir de por allá de Turquía en una de esas, digamos, visitas que hizo como asesor. Entonces, un equipo que costó tanto como el de Venezuela, el equipo de la malaria, vean que en el año 48 él le da otra utilidad al equipo, no lo acaba. Y él luchó mucho aquí en Venezuela porque él estaba consciente de que cuando él muriese, ¿verdad?, la malariología la iban a acabar. Bueno, cosa que lamentablemente ocurrió, pero él estaba claro en eso porque era como una pelea interna. Siempre la medicina curativa no veía con buenos ojos la otra parte de la ingeniería sanitaria. Pero bueno, esos son gajes del oficio y seguimos que seguir luchando con eso. Bueno. Bueno, obviamente, pues, se estaba refiriendo a ese gran equipo de la malariología y que a veces hablábamos, pues, de los héroes anónimos porque personas que no aparecían, pero eran contundentes y clave en el éxito de este gran esfuerzo. El doctor Gabaldón retoma la experiencia de las visitadoras rurales de los años 30 y con el apoyo de médicos como José Ignacio Baldó y Enrique López Vidal formula el programa de medicina simplificada que resultaría pionera de la atención primaria en salud y muy anterior a la difusión en el mundo que se hizo al programa de médicos descalzos de China. Para que vean, pues, la grandeza del pensamiento sanitario de Gabaldón. Como ministro culminó el programa de salud pública que había iniciado en el año 1945. La campaña antimalarica había impulsado la transición demográfica al disminuir drásticamente la mortalidad e impulsar la natalidad como factor de crecimiento poblacional y a su vez impulsó la transición epidemiológica pues en su gestión se logró desplazar la gastroenteritis de pionera de primera a tercera causa de muerte pasando a ocupar los primeros lugares el cáncer y las enfermedades del corazón consolidándose así pues el patrón epidemiológico similar al de los países desarrollados. Su concepción evolucionista de la acción sanitaria lo llevó a enfocarse en indicadores indicadores positivos y no solo en los negativos porque el objetivo fundamental de la acción sanitaria gabardoniana era prolongar la vida y medirse en términos positivos de años ganados en la esperanza de vida y no en negativo de la tasa de mortalidad como usualmente se hace. El doctor Arnoldo Gabaldón en su concepción evolucionista de la acción sanitaria de estos indicadores positivos delineó en su gestión como ministro una de las visiones precursoras de la definición de salud contemporánea y que años después la adoptó la Organización Mundial de la Salud afirmando que la salud era algo más que la ausencia de enfermedad en la conferencia de Alma-Ata como quedó establecido. El doctor Roberto Briceño León en su libro sobre Arnoldo Gabaldón dice que el doctor Gabaldón sufrió también una transformación en su pensamiento sanitarista porque él evolucionó de biólogo que era lo que al principio era su pasión los parásitos. Él confesó públicamente que él fue médico porque en ese entonces no se estudiaba biología pero esa era su pasión desde bachillerato impulsado por los familiares maternos. Pasó a malariólogo obviamente a su gran formación y preocupación en el control de la malaria primeramente y luego en otras enfermedades metaxénicas y su amplio conocimiento sobre lo que es el saneamiento del medio. Y finalmente termina como un gran humanista, un hombre angustiado por la educación en Venezuela, un hombre angustiado por la pobreza, muchas veces hablaba de lo que usó Arturo Ulal Pietri de sembrar el petróleo, etcétera, etcétera, apuntando siempre al crecimiento, al desarrollo integral del ser humano. Finalmente quiero terminar con este pensamiento de Gabaldón que fue, digamos, contundente, fue lo último que escribió en su vida. El borrador de este escrito tuve la oportunidad de verlo de puño y letra. Y dice así, este es el apéndice 6, un resumen que dice, piensen que yo siempre he creído que el aprecio que dicen mis amigos sienten por mí, lo deben señalar con demostraciones de su interés por la buena marcha y el éxito de los programas, los programas de la dirección y los posgrados también en ese momento. Que yo siempre he entendido que quienes no sienten interés por la organización, mucho menos me tienen aprecio. Buenos días, Dios me los bendiga y me los proteja. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.